Pues el C5 y el gobierno del estado tiene que convocar a los gobiernos de los municipios para hacer una estrategia de blindaje tecnológico. Hay que homologar protocolos, sí, por supuesto hay que hacer colaboración conjunta, sí, en temas de seguridad, al temas tan delicados como el que sucede a veces de personas desaparecidas. En tema de cobertura de agua, pues obviamente el saneamiento de la Toyac y de la Alceseca, la infraestructura hídrica, sí, hacer una estrategia de captación, retención y conducción del agua. Y por supuesto la construcción de infraestructura azul y verde en la zona metropolitana, así como el fortalecimiento de los organismos operadores de agua y de saneamiento municipal. La estrategia de movilidad y transporte, queremos impulsar un tren ligero en la zona metropolitana, ya existe en otras ciudades, existe por ejemplo en Guadalajara, existe también en Monterrey, hasta de más avanzada. Puebla ya merece tener también un transporte moderno al respecto.